ha podido devolver varias pertenencias robadas a familias que fueron afectadas. Adelante, la escuchamos. Bien, de visión. Actualizamos información porque nos dirigimos ya hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde se está haciendo la devolución a varias víctimas de los robos que se habían suscitado hace algunas semanas. Detalles con el Coronel Jerko Rejas, quien preside la Dirección de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Coronel, bienvenido a Bolivia TV. Muy buenas tardes a Bolivia TV. Sí, evidentemente, como usted lo manifiesta, el día de hoy y de acuerdo al requerimiento fiscal, se está haciendo la devolución de los enseres que habrían sido robados en fechas anteriores de diferentes familias de nuestro departamento, entre ellos nuestro atleta Vidal Vasco. Se lo está haciendo el día de hoy debido a que nosotros siempre requerimos el requerimiento fiscal a veces de dar legalidad al actuado. En este momento se está haciendo la entrega y la devolución a todas aquellas personas que han llegado a reconocer sus enseres y, evidentemente, que han demostrado la propiedad de los sí mismos. Sabemos también que tenemos otras personas afectadas de este robo agravado que se ha suscitado en nuestro departamento, pero que nosotros realizamos las investigaciones correspondientes, continúan las investigaciones, a través de poder dar satisfacción a todas aquellas personas que hayan sufrido esta clase de robos. Coronel, el día de hoy a cuántas familias se les está devolviendo, pero también vemos que hay todavía anteriores que tienen que ser reconocidos. Evidentemente, son cuatro familias en este instante que estamos haciendo la devolución, cuatro familias que han demostrado la propiedad, que han demostrado que son dueños de estos enseres y, evidentemente, de este caso eran ocho las personas afectadas, muchos de ellos con dineros, como lo habían manifestado, pero que eso ya, una vez que se perpetró el hecho, de acuerdo a versiones de los mismos, las mismas personas que han cometido este hecho, manifestaron que en el instante se hicieron el reparto del mismo. Pero, como le manifiesto, y usted lo ha visto, hay otras cosas que aún no han sido reconocidas. Vamos a esperar nosotros el tiempo correspondiente, el tiempo prudente que dicta la ley, para poder hacer la devolución, de acuerdo también al requerimiento que nos dé la Fiscalía para hacer la devolución correspondiente. Muchísimas gracias, coronel. Estas son las imágenes desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. A esta hora ustedes pueden observar cómo se está devolviendo a las personas que han sido afeitadas, en este caso, ocho familias, de las cuales cuatro ya recuperaron. Con estas imágenes nosotros retornamos hasta Estudios Centrales, desde la capital orureña. Bien, muchísimas gracias, Gabriela. Buenas noticias desde la policía en Oruro, que se están devolviendo, bienes que fueron robados por un grupo de, bueno, pues, criminales. Buenas noticias.